Hola, te damos la bienvenida al canal de Taller de Arte Country. No olvides suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Hola amigos y amigas de Taller de Arte Country, bienvenidas a nuestra clase. El día de hoy les voy a enseñar a hacer la técnica de quemados. Aquí está la lista de los materiales. Esta fue una de las últimas servilletas que nos llegó. Son estos gatos para los que somos cat lovers, para los que somos amantes de los gatos. Bueno, yo no soy tan amante de los gatos, soy más amante de los perros, pero la servilleta que nos llegó era de gatos. Y estuve haciendo unas cajitas, pero pues aquí como que por dentro la vi... Perdón, por fuera la vi como muy blanca, entonces hoy vamos a aprender a hacer la técnica de quemados para aprender a quemar estos bordes de acá para que la caja se vea un poquito más antigua, más vintage. Y para que nos dé como esa sensación de que la caja no está simplemente plana, sino que tenga algo de técnica. Así que vamos a ponernos manos a la obra. Existen dos formas de hacerlos quemados. Una es con este producto. Yo sé que no todas lo tienen, entonces voy a enseñar a hacerlo de las dos maneras. Estas son tintas libres de ácido para hacer scrapbooking. Yo tengo esta que es color sepia, porque es el color que más uso. Voy a hacer como una muestra de cómo se hace acá con estas para las personas que de pronto tienen la posibilidad de tener las tintas. Pero también voy a enseñar la forma de hacerlo con unas que no sean con tintas. Entonces, lo trabajo desde el borde y hacia adentro. Lo bonito de estas tintas, y a diferencia de pronto de cómo lo vamos a hacer ahorita con pintura, es que las tintas pues obviamente no tengo que secarlas porque ellas vienen secas y pues lo que se moja es muy poco. Entonces, únicamente tengo que untarlas un poquito el pincel, un pincel de cerda dura, y el resto simplemente ya lo puedo ir haciendo directo a la madre. Con los productos que lo vamos a hacer hoy, que es una pintura, no lo podemos hacer así tan de frente, directo, sino tenemos que hacer un proceso de brocha seca, pero pues vamos a ver cómo se hace. Utilizamos este producto, que es un fancy color, es un traslúcido, es una pintura que obviamente me deja ver el fondo de la madera, como igual en este caso, o sea, de todas maneras, aunque colorea, no necesariamente quita el color de debajo de la pintura, sino le da una tonalidad distinta. Entonces, para trabajar con los fancy color, yo estoy utilizando el café tostado, entonces coloco un poquitico de pintura sobre mi pincel, y acá, si necesariamente, tengo que hacer una brocha seca, o sea, voy a tener que quitar el exceso, y voy a empezar a hacer en redondito, desde la parte más al borde y hacia adentro. Entonces, ¿qué tan oscuro lo voy a quemar? Bueno, pues eso sí, ya es decisión de cada una, yo quiero que me quede más clarito, entonces voy a secar un poquito más el pincel, porque no quiero que me quede tan oscuro. Entonces, y le voy a hacer muy, 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 muy pasito acá en la parte de afuera. Miren que las tonalidades son distintas, esto es con tinta, esto es con el fancy color. Yo que hago normalmente intensifico un poquito en la parte de... En la parte de afuera lo intensifico un poquito, y hacia adentro, o sea, ya en la parte más adentro, lo hago un poquitico menos intenso. Como que lo jalo un poquito hacia adentro, pero ya no tan intenso. Pues obviamente aquí tengo que repetir el proceso, pues para que me queden los dos bordes exactamente iguales. Repito mi proceso, hago acá, y voy desintensificando hacia la parte interna. Ya después de que yo haga este proceso, puedo colocarle de pronto un stencil acá, con unas letras, si quieren, o con unas formas. Pero si no, al menos la caja ya no se me ve simplemente un color, sino se me ve algo como algo más, para que no me quede tan palia. Entonces, acá empiezo nuevamente por el otro lado de la caja. Entonces, siempre intensifico mucho en la parte del borde y hacia la parte interna, pues ya me voy un poquitico más abierta, con menos intensidad, con un poquito más dispersito el color. Y voy a repetir el proceso de la misma manera por toda la caja. Miren cómo queda ya todo mi proceso de quemado. Miren cómo se ve la caja. Se ve estas partes de los bordes un poquito más oscuras, y las partes del centro un poquito más claritas. A mí me gusta, pero yo le voy a colocar un poquitico de stencil acá a los bordecitos, ya les voy a mostrar para que esto no se vea tan pálido, sino que se vea con algo más de diseño, y con eso ya tendría mi cajita terminada. Yo le voy a colocar a mi caja de gatos unas letras acá por los lados, para que con ese quemadito que le acabo de hacer me quede bien bonito. Ahí simplemente a las letras la técnica de stencil, esa ya la habíamos visto. Con el mismo fancy color lo pueden hacer, no tienen que hacerlo con acrílico, sino con el mismo fancy color que estábamos trabajando lo pueden hacer. Y miren cómo me queda mi cajita ya con puestos todas las letricas. Bueno, este es mi último ladito, que estoy pintando con mis letras, y ya con eso quedaría terminada mis cajitas de los gatos. Recuerden que esta servilleta y todas las servilletas que usamos siempre las pueden conseguir en nuestro taller, en la calle 81, número 109-22, o nos pueden escribir por WhatsApp si desean comprar la servilleta. Miren cómo queda de linda la caja ya con su quemadito, y además de eso con sus letricas ahí encimita. Ustedes pueden colocarle cualquier otro stencil que ustedes quieran. Ahí ya quedó terminada nuestra caja del gatico. Recuerden que si quieren comprar la servilleta nos pueden escribir al 303-39-69-39, o la caja para que la puedan comprar. Y la puedan terminar, la puedan hacer para guardar. Me pueden echar dulcecitos, joyitas, ahorita el 15 pueden regalarlo para el día del profesor, para el día del padre, cualquier ocasión es buena para regalarle un cofrecito con dulcecitos, galletas, con alguna cosa que ustedes quieran colocarle ahí dentro a la cajita. Entonces pueden hacer esta técnica. Y miren que por los lados le pueden hacer este tipo de quemadito para que la caja se vea más vintage, y no se vea simplemente el color con el stencil, sino le podemos dar un toquecito diferente a nuestra caja. Entonces espero que hayan aprendido mucho en nuestra clase de hoy. Si te gustó este video, regálanos una manito arriba, suscríbete a nuestro canal, recuerda activar la campanita de las notificaciones para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos una nueva clase, puedas seguir aprendiendo con cada uno de nosotros. Síguenos en todas nuestras redes sociales, en Facebook como TallerDeArteCountry, en Instagram como arroba TallerDeArteCountry, en Twitter como arroba TallerDeCountry, y en Pinterest como arroba TallerDeArteCountry, para que tengan muchas más ideas de cosas que pueden hacer en la casa. Si no recuerdas cómo pegar la servilleta, aquí en la parte de arriba te dejo sugerido el video de cómo pegar la servilleta para que la puedas pegar en tu caja y puedas hacer este lindo proyecto desde casa. Un abrazo para todas, las quiero mucho, recuerden que en TallerDeArteCountry desarrollamos tu creatividad. Nos vemos en nuestra próxima clase. Chau!